Se veían marinelas En seco me echó un pase Meterse el puerrito y me metí a la quema Reció la tracaquera Tapamude a bailar con dos rayos Tronando que dieran pelea Retumbaba la tierra Mis muchachos de frente nunca se rajaron También vimos guerra Nos tiraban la seña Que nos callan boludos Y un cincuenta visto le dio la sorpresa No sé si se dio su suerte Lo que de momento nos vino a pasar Pues mi compadre pelear Con un boludo negro vino a reventar Horas y horas peleando aquel enfrentamiento sin poder parar Poco a poco ya mis hombres se fueron cayendo No podía amar Tal vez este era el final No nos quedaba de otra y me puse a pelear Y así nomás mi compadre Luis R. Trata Santa Varios R. Trata Santa Y también me puse a pelear Varios R. Trata Santa Volaba mi brindaje y entré a la cabina de la camioneta La muerte andaba cerca Adentro vi compadre pidiéndole apoyo a toda la empresa Volví a retumbar la tierra cuando me di cuenta ya los tenía atrás Seis estrellas nos pusieron con tanto gobierno no podía más Todos morimos en la raya defendiendo la letra de aquel lugar Al estilo Pancho Villa junto a mi escuadrilla pelea hasta el final Los epitafios están más de 17 bajas con todo el personal A la vida y a las занablar vacunas Entre los pianos y doradas Gracias por ver el video